muy buenas a todos titanes y bienvenidos a un nuevo vídeo como podréis ver tengo los focos enfocándome y esa cámara y esta cámara por lo tanto eso quiere decir que es un vídeo que me hacía bastante ilusión grabar porque porque va a sobre comer y ya sabéis que a mí comer como que me gusta bastante y mirad que tengo por aquí casi 30 barritas que las vamos a probar todas vamos a ir de las más saludables a las que son menos saludables así que os iré enseñando una a una cuál es la que tiene mejor sabor y nada chicos espero que os guste y que lo disfrute y que me veáis comiendo no me voy a comer entera voy a probarla solo pues como iba contando ahora mismo las tengo todas ordenadas desde las más saludables a las que son menos saludables que son por aquí vale las que podrían sustituir un batido de proteínas serían las diet y las cero vale hay otras pero que son con este mismo formato y en la misma barrita lo único que cambia en la forma del envase porque unos van destinados más para el hombre y otros para la mujer pero bueno si tenéis que pedir pediros la cero que sea un poquito más barata deciros que todos los links de estas barritas los tenéis en la descripción y con un descuento y con regalos chicos así que luego les hay un vistazo vamos a empezar por las primeras barritas las diet las apenas llevan a las zutras las que pueden sustituir un batido de proteínas este es el sabor de cookies vale de los que más me gusta a los 100 gramos tiene 293 calorías así que nada chicos están muy bien yo aconsejo que si las vaya a tomar las metáis 20 segundos en microondas de las coméis con una cucha pero ya que evidentemente no puedo hacerlo de sabor pues son un 6 una barrita muy simple y iré viendo que conforme peores son entre comillas más rica esto pero es casi en la vida o sea todo lo que está rico todo lo que dicen madre mía qué gusto no se ven pues todo eso engorda lleva mucha azúcar pues nada chicos es lo que hay la vida así es dura una de cal y una de arena ahora vamos a probar la de oreo esta lleva un poquito de aceite de palma vale son las únicas de aquí que llevo solo el sabor de oreo vale entonces si tenéis que pedir pues cero o diet y queréis ser súper ejercicio pues ya sabéis chicos no olvidéis la de oreo otros seis a mí me gustan bastante y mejora muchísimo si la metéis en el microondas para el rollo de canela en realidad estos sabores lo he probado ya todos porque me gustan bastante excepto el último bueno para los señales el rollo de canela este me gusta chico este sería un 6 y medio para los amantes de la canela ya sabéis que a mí la canela es algo que me llama bastante la atención y que utilizo que no lleva calorías o sea podéis echarle canela cualquier cosa ahora estoy viciado a la calabaza asada con canela y algo muy útil que podéis utilizar entre comidas o de postres porque apenas estoy añadiendo calorías ya que la calabaza es una verdura y madre mía en realidad me gusta grabar este vídeo porque es como la excusa perfecta para poner esto está oscuro de barritas proteicas y la verdad es que me gustan bastante pero aquí tenemos de brownie como veis está llevado al trocito de nuez y todo eso y es rico y telita como me voy a poner yo de proteína hoy y no sobre eso de poliascoles que son los poliascoles por los dulconantes chicos lo que sustituye el azúcar y aunque parezco una tontería para lo mejor sería como comerme seis barritas y tómate seis barritas de esta sienta que a lo mejor no te pasa la tarde en el bate pues bueno ya os contaré mi experiencia siguiente doble chocolate mi favorito una de mis favoritas de la talla vale ya pita de chocolate lleva ahí todo de almendras muy muy rico luego tenemos de chocolate blanco y frambuesa a mí ya esto como que no me va haciendo mucha gracia a mí me gustan sabores que no sean afrutados porque cuando la fruta a la barrita a mí no me gusta yo soy el clásico que dice que un postre tiene que llevar chocolate excepto la tarta de gris pues normal chava frambuesa chicos y luego por aquí banana muffin flavor esta es la única que no había probado así que por fin ha llegado el momento de probar algo que nunca he probado y tengo muchas ganas de llegar a estas porque son las mejores y sólo he probado esta y la de chocolate y esas tienen que estar increíbles por dios qué ganas de llegar de hecho las mejores las va a probar también lucía más gigante lo los que sabó el olor era riquísimo y el sabor es más suave pero se le da mucho el plátano me ha sorprendido que te lo vamos a dar otros seis medios y ahora pasamos a la cero está increíblemente al menos llevan azúcar chicos que las veis y cuando las probáis decir esta barrita tiene que llevar bastantes calorías pues no pues no y tenemos de peanut butter de cookies and cream de caramelo y de brownie y la verdad deliciosa me encantan todas también que hago meter la microondas pero esta no la metéis 20 segundos que la freí tenéis que meter las 15 segundos como muy gramos que sólo vais mirando y cuando empiezan a salir de burbujas lo corta y ahora comértelo con una cucharadilla de disfrutarlo lleva a los 100 gramos 358 calorías vale de las cuales grasas 14 saturadas 6 con 1 carbohidratos 23 de los cuales azúcares 3 sólo 3 por el alcohol es 16 o sea que luego vaya al baño fácil y de proteína 35 gramos a los 100 estos son 40 está la pia saca en cenas porque quiero que lo veáis porque lleva cacahuete chicos lleva cacahuete o sea para mí el cacahuete es una droga de hecho tengo ahí un cargamento de pinupate digo pues si algún día queréis me reventa y esto me gusta y os gusta pues quizás algún día probando todas las pinupate porque también hay un buen repertorio pero bueno hacerlo hacerlo 10.000 like y yo lo hago si no hay probado estas probarlas porque van a sorprender hay un salto de nota de estas estas que son noche y medio nueve ahora la cookie sound cream aquí la tenéis son sabores muy similares parece como que sólo cambia lo que llevan por encima pero esta tiene un sabor especial y es la de caramelo y chicos la verdad es que tiene un deje a caramelo y a ver si consigo abrirla que se me está resistiendo aquí la tenemos divinidad es que igual que la otra pero por dentro de los caramelos que te está hablando y llegamos a la última cero sabor brownie chicos os gusta el brownie calientico y con una bola de helado para lo mejor enseñar de un helo proteico y así lo podéis acompañar con las barritas recién sacadas del microondas que oye no tienen que estar bien rico joder qué rica está bien lo dicho de esta barrita a esta barrita el salto el sabor es espectacular los macros no varían mucho pero merece la pena decir no son tan 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 buenas pero es que en sabor le ganan por goleada compensa pasamos a las siguientes vale que son las melty que para mí las melty son como las cero pero también de 40 gramos pesan 60 vale y de hecho ya comprobar los macros vamos a ir a la de brownie para mirar cuánto tiene a los 100 esto 345 calorías y esto a los 100 344 es decir es que prácticamente son iguales yo creo que es la misma barrita chico lo único que cambian la cantidad porque de sabor me parecen idénticas y aquí lo podéis ver o sea es más o menos el mismo formato con los puntos y todo o sea que lo bueno los puntos eso son como bolitas crujientes no o así que están buenas sabes cuál es el problema de esto ahora mismo porque ya estoy bastante estable con la dieta aunque me vaya haciendo esto pero digo bueno me da un pequeño respiro porque llevo bastantes días haciéndolo bien después de la competición pero el problema es que muchas veces nuestra cabeza dice son barrita de proteínas y eso es saludable tú come sin daros son calorías también pero que te pone a comer y es que cuando te toma una quiere otra de otro sabor y así un punto digo mira la solución me las pruebo todas de golpe que ahora vamos a probar la de cookies aunque se está desechando por aquí esto es gloria la misma nota que las anteriores caramelos y que son los mismos sabores son iguales chicos sin duda y nos pasamos a lo último me gusta verme comer queréis que me ponga bien gordo peso 85 kilos con un metro ahora una vez terminado con la parte saludable llega el momento de la fantasía chicos y bueno después de probar la muerte y diréis parece que ha pasado por aquí un huracán un huracán que ya le ha probado todas y la cámara ha decidido llenarse la tarjeta de memoria y claro puesto no avisa mientras cuando termina el vídeo digo que esto sólo está la mitad menos más que no me lo ha llevado aquí que siguen estando colocadas lo único es que mi estómago va a seguir sufriendo chicos porque ahora tengo de volver a pegarle otro boca a cada una de ellas y lo voy a hacer por vosotros hoy que el problema y encima de toda la zona de fantasía que es la que me queda tenemos por aquí las proteínas nach chicos están muy ricas estas están muy ricas estas ya se notan que llevan azúcar voy a deciros los macros llevan 392 calorías por 100 gramos vale en 12 de grasa 42 de hidratos de los cuales azúcares 36 y eso sí proteína 27 mirarla estas son de las que más me gustan este sabor chocolate belga dice cuando te ponen ya chocolate belga sabes que no es una barrita simple pero si me sobresura de verdad porque es de calidad que no es que a ti manenga esto no es fácil mirar estas cuentas de las barritas que me he comido porque están más de la mitad esto es más de la mitad chicos pues tengo que repetir esto con todo hoy mi estómago no sé qué va a pasar con él bueno sería la primera persona que pruebe esto seguro que alguien ya lo ha hecho tan rica o sea es que en realidad un día de estos que te da por pegarte un atraco y no tienes freno te la puedes comer esta es de toffee bien rica chicos porque esto es caramelo pues eso que está de toffee es de caramelo y dejo un sabor al final es que me da miedo porque me la he comido casi entera y ahora me siento intimidado porque tengo justo enfrente sentada a desayun kiwi ahora la doré hoy se me ha pasado el trozo del suelo me voy a comer por favor no se tiene un pelo no me lo voy a comer mejor me cojo el que ha quedado por aquí aquí lo tenéis y esta lo he dicho antes me recuerda al sabor del helado de barquillo no digo de barquillo no de sandwich que pone una capa de galletas luego nada y luego encima galletas pues me parecen idénticos muy muy ricas pasamos a la siguiente vainilla ice cream de mi favorita porque es que el sabor vainilla lo que sí que me gustaría es probar esta en el microondas porque esto ya en el microondas puede ser una locura porque estas barritas nos dicen que no son proteicas te crees que son como unos mars o algo así y te lo crees te lo crees porque están muy ricas y pasamos a la de coco que esta es la que ha probado antes kiwi pero la cámara decidió no ¿y te ha gustado? ¿Quieres otro bocado? Sí ¿Este bien? Bien Venga que bien esta es la que más le ha gustado bueno es que se lo ha probado este de abarlicio Tiene la forma de la boca Coco Te vas a comer entera No Bueno Un poquito más Está muy buena Lo que he dicho antes que sabe como a las galletas esas que he comprado mi madre que están cubiertas de chocolate y por dentro llevan coco Está buenísima eh Muy rica Y luego las siguientes que tenemos por aquí son las barritas de proteínas y oats body by oats Es decir avena que viene siendo como la flapjack ¿Qué tenemos? De limón, de frambuesa y de chocolate Ya una vez que he empezado a probar esto no puede parar Esa es la de limón Joder como se nota el buen azúcar eh Aunque si a que recuerda A mi me recuerda un montón a las galletas de limón esas que iban a rellenar de limón Que comía cuando era pequeño De como es una de estas y es como Meh Está bien Pero claro Pero es una de estas y es como Oh si 300 Y esta lleva chocolate Si es que es un flapjack 375 calorías a los 100 Hidratos 34 De los cuales azúcar es 34 Grasa 11 Y proteína 23 Muy similar a las anteriores Esta está muy buena Esta es la de chocolate Vamos a tirar la chocolate Es la que se ha caído con un pelo Un 9 Y esta no me gusta tanto La de frambuesa Por ahí tenemos Con un poquito de chocolate blanco Es que tú ves frambuesa y dices No me apetece mucho Ver limón y dices pues quizás este bien Pero es que luego ve ya el chocolate y dices Eso no falla Tengo la boca pastosa Como vale esta mesa Podéis lanzar las cosas como en la Guau Me da miedo ¿Por qué? En todas he comido Media barrita Y si son Casi 30 barritas Son 28 Pues es que me como 14 14 barritas chicos De una sentada Es una locura Una locura Así que Vamos a pasar a la siguiente Que tenemos La Protein Gourmet Bar Y la Y otra Protein Gourmet Bar Una De chocolate con avellana Y otra de chocolate con leche Esta la de chocolate con leche La probé después de mi primera Después de mi primera semana De puesta a punto Que Recuerdo que me hice una sesión de fotos Y a las dos semanas competí Y la verdad es que tengo Un muy buen recuerdo de Pero no recordaba el sabor Y cuando lo he probado Digo No sé Es como que me ha llevado ese momento Miradle O sea es que tú ves La pinta que tiene esto Y dices Dios Dan ganas de pegarle un bocado Le amo Que porque no tengo aquí a mi madre Pero si viene mi madre Le digo Mira te compro una Barrita en el supermercado Se lo va a creer Que no parecen proteicas Muy muy ricas Pero a esta le daría Un 8 Y a la de avellana Un 8 y medio Ahora pasamos a esta Que me he comido media antes Que es como Kit Kat Es barquillo Y luego encima Lo que llevamos es chocolate Y ahora llevas chocolate En abundancia ¿Por qué? Porque voy a enseñaros Los macros chicos A ver con que nos sorprende A ver con que os sorprende Por 100 gramos 471 de calorías 471 De grasa 29 De hidrato 12 También de hidrato Son vajillas de hidrato De los cuales azúcar es 5,5 Y de proteínas 23 Pero llevan de grasa ¿Y dónde vienen las grasas? Pues en el chocolate O sea porque llevan bastante chocolate Y es chocolate con leche Así que nada Se escuchan Ahora se acercan las navidades Seguro que sacan alguna barrita No me va a tocar Es más Este año La mayoría de estas Muchas de estas Las han sacado Mientras que estaba en competición Y evidentemente Si estoy en periodo de competición Tengo que seguir La dieta estrictamente Y no voy a meter barritas Es decir Es que ni se me ocurre cuadrarlas ¿Cuál es el problema? Que cuando estoy fuera de competición Y sacaban algunas nuevas Me las enviaban Una vez que me enviaron brownies Pues iban 7 brownies Y yo es que pienso Pues si es proteico Tampoco es tan malo Y al final Lo abro Y esa misma tarde Me como todo Me como todo No tengo freno ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta Que aunque sean proteicas Siguen siendo calorías ¿Vale? Siguen llevando azúcar Entonces hay que comerla Pero con moderación No podemos hacer locos Porque si no Nos vamos a poner Hecho un tonel Y recordad Que que sea proteica No significa que sea bueno Que sea saludable Simplemente pues Que es alto en proteína Siguiente La barlicia de chocolate blanco Si no queda No, queda aquí Al final Esta media Y esta me ha encantado Sinceramente Le pongo 9,5 Pero es que Es que va cubierto De chocolate blanco Lleva mucho chocolate blanco Voy a deciros Los macros que llevo Porque son 459 calorías A los 100 Grasas 22 Hidratos 41 De los cuales azúcar Es 31 Proteínas 25 Chicos Así que no está nada más Nada más Y luego Por aquí tenemos La de chocolate Pero que no son O sea No son solo de chocolate Ambas Ambas llevan Lo que a mí me gusta Pero muchísimo Pinus Chicos Cacahuete La droga Soy un drogadicto Con los cacahuetes O sea No es algo Soy adicto Ya está O sea No puedo quitarme De la crema De cacahuete Y ahora sí chicos Me tengo que volver a hacer Un esfuerzo enorme En volver a probar Todas estas barritas Recordaros que tenéis En la descripción Todas ellas Con 10% de descuento Y aparte con regalos Utilizando el código de util ¿Vale? Y deciros también Que si os ha gustado esto Pues puedo probar Cualquier cosa que os ocurra Que haya en Proce Así que dejadme en los comentarios Que queréis Que pruebe de ahí Y si llegamos a 10 mis me gustas Lo voy a hacer Al igual que si llegamos a 10 mis me gustas Voy a probar Todas las peanut butter Que no son pocas Todas A cucharadas chicos Y ya veréis Como realmente Algo que me encanta Así que ya sabéis Siempre es demasiado pronto Para rendirse Y un titán Nunca se rinde ¡Bum! Saca el titán que lleva dentro